Vamos a iniciar nuestra plática de hoy en este espacio de Cambio en el Debate y tenemos la grata presencia de tres investigadores, tres catedráticos de la Universidad Novo Hispania de la ciudad de Morelia y está presente Edgardo Olmedo, está presente James Duffy y nuestro amigo Jesús Rivera Castañeda y un servidor Rafael Mendoza Castillo. Vamos a platicar el día de hoy sobre una relación que resulta interesante en el campo educativo, en el campo cultural en general, sobre la psicología educativa y su relación con la lógica. Es decir, qué tan importante es en la formación de niños, de niñas, de jóvenes y de adultos esta relación en ese sentido. Y sí me gustaría iniciar que pudiéramos distinguir, digamos, los campos de las diferentes ciencias. Por ejemplo, en el campo de las ciencias experimentales o naturales, cuyos objetos de alguna manera pertenecen a una objetividad relativamente, donde se puede experimentar con ellos, etc. Y tenemos el campo de los objetos formales, que ahí vamos a encontrar a la lógica y la matemática. Y estos objetos de alguna manera no requieren para su confirmación, validación de objetos de la realidad, de una objetividad. Y también tenemos los objetos reflexivos, que tampoco requieren de un objeto de la realidad para su validación, como la filosofía, la estética, la ética. Y tenemos el campo de los objetos antropomórficos, que son el campo de lo social, histórico, digamos, en donde de alguna manera muy difícil se puede experimentar en este campo, porque aquí los actores somos nosotros y nos duele cualquier situación de experimentación. En ese sentido, le vamos a pedir a Jesús que nos señale, que nos oriente más o menos cómo establecer una relación entre la lógica y la psicología educativa. ¿Y qué tan importante es este asunto para la formación de niños y niñas y de jóvenes? Muchas gracias, maestro Rafael. Pues bueno, desde luego que hay una relación muy cercana entre la lógica y la psicología educativa. Una psicología educativa, donde es una área de la psicología, cuyo interés es estudiar los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, dentro del niño o del sujeto. Y por otra parte, la lógica, que es una ciencia formal, cuyo objetivo es tratar de esclarecer las formas de razonamiento, de un razonamiento correcto, de satisfacer ciertas reglas del pensamiento formal. Hay una relación muy estrecha que varios especialistas ya han encontrado, por ejemplo, entre ellos Jean Piaget, donde podemos ligar una parte de cómo se va desarrollando el pensamiento en el niño, y por otra parte, cómo este niño va adquiriendo aprendizajes mediante ciertos procesos. Entonces, hay una relación muy vinculada, probablemente uno de los primeros que encuentra esta relación es Jean Piaget, pero después ha habido otra cantidad importante de profesores que ha logrado establecer una conexión casi directa entre el pensamiento formal, entre el razonamiento y en qué se tiene que hacer justamente para que el alumno, para que el niño pueda desarrollar ese pensamiento lógico que queremos, que adquiere. En ese sentido, Edgardo, Jesús menciona a Piaget como un teórico interesante, y se pudiera inscribir esta posición que está manejando Jesús en un campo que conocemos como constructivismo, en donde es un campo muy amplio que tiene que ver con las actividades del sujeto, con una relación con un tipo de realidad, pero también tiene que ver con la construcción del conocimiento. en ese sentido, ¿qué tan importante es para un niño, para una niña, entender su lógica natural, vamos a decir, y qué tanto viene a ayudar el pensamiento formal, qué tanto contribuye o a fortalecer la lógica natural en el caso de los niños y las niñas? Gracias por la invitación. Si bien nosotros vemos que para Piaget la pregunta fundamental es cómo aprendemos o cómo se construyen los conceptos científicos. Esa fue una de las preguntas de Piaget, y entonces dijo, para yo poder entender cómo se construye un concepto científico, el que sea, yo puedo darme una idea de esto, si yo observo cómo el niño adquiere o construye ese concepto, digamos el concepto de número, ¿sí? Entonces, si yo quiero tener una idea de cómo fue la génesis del concepto numérico, no solamente tengo que ir a la historia, sino que tengo que ir con aquellos sujetos que están en contacto con esa postura, es decir, con aquellos que tienen la misión o tienen la necesidad, mejor dicho, de aprender. Y entonces, ¿quiénes son? Pues son los niños, ¿no? Ellos son los que están construyendo, de alguna manera, el concepto numérico, ¿sí? Entonces, para Piaget decía, si yo quiero entender cómo se construye cualquier concepto científico, tengo que ver cómo lo hace el niño, cómo lo construye. Ahora bien, para eso tenía varios métodos, principalmente el método clínico, es decir, vamos a ver y vamos a preguntarle por qué el niño actúa así. No solamente lo observo, sino que interactúo con él para de alguna manera yo poder darme cuenta qué es lo que tiene en su mente que lo hace actuar de tal forma. Y eso me va a permitir a mí poder saber, de alguna manera, cuál es la lógica subyacente en su proceso. Es decir, la acción que da el sujeto corresponde a una lógica, a una cierta configuración mental que tiene el sujeto en su cabeza. Y a eso nos vamos a estar refiriendo como la lógica de la acción del niño o del sujeto. James, en ese sentido, continuando con el razonamiento de Edgardo, ¿qué tanto contribuyó Piaget para resolver esta problemática de la acomodación y la asimilación, en este caso, para establecer una relación entre una lógica natural y una construcción del sujeto? ¿cómo le hace Piaget para establecer esa relación? Y no quedarse en un solipsismo, vamos a decir, porque no es exactamente un dominio de una subjetividad, sino, de acuerdo, hablaba de una acción donde tiene que ver mucho la acción del sujeto, no la conducta, sino una acción. ¿cómo ves este asunto? Pues, antes que nada, gracias por la invitación, maestro, otra vez aquí, temprano. Temprano. Lo que hizo Piaget era tratar de fundamentar la epistemología en algo que ni los empiristas, ni los idealistas, los kantianos, ni los demás, había pensando, y esa era precisamente una epistemología genética, es decir, realmente, cómo aprenden los niños, cuál es este proceso, cuál es esta lógica natural, y creo que es muy importante destacar la palabra natural, no es cuestión de poner una nueva lógica por el expertise del maestro, entonces, y fue un estudio muy duro, muy largo, con muchas obras observando y tratando de entender, y la otra cosa es parte de su metodología, por decir, era un investigador interdisciplinario, de hecho, en una de sus obras, hace una cita a Descartes, y el consejo de Descartes es hacer filosofía un día por mes, y los otros días, investigar, pensar, hacer matemáticas, y esto es bien interesante porque ahí es una ruptura con toda una tradición especulativa, por decir, de la filosofía epistemología, de cómo debe ser y las estructuras, y su interés realmente era cómo aprenden los niños y cómo podemos, y es difícil, la verdad, observar y tratar de recordar, porque nosotros no somos niños, Piaget no era un niño, entonces, esto fue muy difícil, la investigación de tratar de recuperar y recordar realmente qué pasó, qué pasa con los niños y qué pasó con nosotros como niños, en este proceso muy raro, no diferenciado, Piaget tiene muchas cosas interesantes que tienen que ver con la diferenciación y la integración de poderes asimilativos, pero el niño, la estética, la logica, la psicología es toda una experiencia que incluye la acción, entonces, es un foquero, pues, entonces, cómo podemos relacionar lo que él dice, el aprendizaje o el aprendizaje práctico con algo que surge más tarde en el desarrollo del niño que es el aprendizaje más teórico. En este caso, Jesús, en el caso de Piaget, entonces, cómo establecer ese vínculo entre lo que dice James, una lógica natural que está allí, porque, de alguna manera, pues, el niño tiene pensamientos, tiene una conciencia, tiene comportamientos, pero, entonces, qué tan importante es lo que él llamaba las operaciones formales, es decir, cómo exactamente él va a través de un proceso psicogenético, psicogenético, y aparte, incluidas las partes biológicas, porque, como dice James, interdisciplinario, pero también el aspecto social, es decir, cómo no tronar, no provocar un corte en la lógica natural de los niños, colocando las operaciones formales, la lógica, y cómo para que empuje, para que potencie la lógica natural, porque puede ser que truene exactamente ese proceso natural del niño, cómo resuelva ese problema. Sí, mire, a mí me parece un trabajo de Pellet muy extraordinario en el sentido en que su trabajo sí es muy interdisciplinario, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros leemos a Pellet observamos que él utiliza instrumentos de otras áreas del conocimiento que él aplica a sus observaciones o a sus estudios, ¿no? Por ejemplo, para Pellet las acciones encienomotrices se organizan en estructuras de conjunto que obedecen al grupo de desplazamientos de Póncare. Por ejemplo, cuando él piensa en el desplazamiento del niño, él observa que hay ciertas operaciones básicas en su desplazamiento y él puede llegar a la conclusión de que obedecen a un grupo que forma parte de otra teoría, de una teoría completamente abstracta, la teoría de grupos que es el grupo de Póncare. Y no sólo eso, dice, bueno, estas estructuras de grupo que obedecen a los desplazamientos pueden encontrarse tanto cuando el niño está en la etapa de operaciones concretas hasta que está en las operaciones formales, pero con distintos matices. este es un ejemplo de las observaciones que él realiza. Por ejemplo, otra observación que hace sobre la lógica, dice, en el estadio 3, cuando el niño tiene cerca de 8 años, el niño puede cuantificar correctamente la inclusión. Es decir, él hace una observación, un ejercicio donde utiliza, por ejemplo, rectángulos, circunferencias de distintos colores, unos azules y otros rojos, y le hace una serie de preguntas al niño, a diversos niños, en distintas etapas, digamos, a los niños más jóvenes, otros mayores, y empieza a observar cuáles eran los posibles errores que puede tener el niño, y hace conclusiones de ello. Lo que concluye es que un niño de 8 años ya puede entender lo que es una inclusión, lo que significa que, por ejemplo, todos los cuadritos rojos estén contenidos en todos los cuadros. O sea, ya le permite al niño identificar el concepto tal vez de cuantificador, aunque en ese momento no se utiliza la palabra cuantificador, pero ya le permite entender lo que significa que A es un conjunto de B, es decir, que todos los elementos de A están contenidos en B. Entonces, hace una serie de observaciones de este tipo que son muy interesantes, porque él va descubriendo con esa interacción como decía Edgardo que tiene con el niño, hasta qué grado su lógica natural se puede desarrollar, o se desarrolla, al menos para los niños que le hacen la entrevista. Y propone una serie de problemas, desde problemas de mecánica, desde problemas de física, desde problemas de razonamiento, desde problemas de uso del lenguaje. nos vamos a quedar en esta parte para hacer un corte y a ver si escuchamos algo de música, de rock, Lupita, ¿verdad? Vamos a estar claro. claro. Bueno, vamos a continuar nuestra charla de hoy. Edgardo, hace rato en el Inter platicamos sobre por qué Piaget le da esa importancia al campo de la inteligencia y parece que la obra de Piaget concluye en la inteligencia. ¿Qué será la inteligencia? ¿Un tipo de conocimiento o es una de las grandes estructuras formales en el campo de la psicogenética? Pues, básicamente yo creo que la cuestión de la inteligencia es abordada por Piaget de varias formas durante su pensamiento porque la obra de Piaget es muy vasta pero yo estaba leyendo una cita de Piaget donde te decía que en realidad la inteligencia era evolución y era adaptación es decir te decía que realmente una persona es inteligente si es capaz de adaptarse al medio y resolver y resolver problemas en ese medio ¿sí? es decir así como decía así como las estrellas o algunos organismos del mar tienen estructuras caparazones fuertes que les permiten sobrevivir decía así el humano tiene la inteligencia o tiene la inteligencia para poder adaptarse al medio o bien transformarlo ¿sí? entonces ahí está patente la acción ¿sí? es decir es aquello que la inteligencia entonces es aquello que te permite sobrevivir en un entorno un ambiente ¿sí? ahora bien él este inicia precisamente estudiando y analizando test de inteligencia y él se pregunta bueno ¿qué es más importante? la respuesta así en sí o bien los motivos que orillaron al sujeto a emitir tal respuesta es decir el por qué el por qué de la respuesta ¿sí? entonces para Pia y era un poco más importante el saber por qué el sujeto responde así que la respuesta misma entonces ahí ya empieza en el campo de la investigación psicológica y digámoslo así del aprendizaje en este caso James ¿cómo distinguir entonces ese proceso de la lógica natural? es decir ¿cómo se manifiesta en un niño en una niña la lógica natural? y entonces ¿cómo distinguir en qué momento interviene o está ahí presente la lógica formal? ¿cómo distinguirlas para el público para los maestros que están en el aula? pues creo que la lógica informal natural es la búsqueda de los niños y las niñas y de nosotros niñotes y niñotas y es es la postura de vivir la pregunta ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿qué voy a platicar en el radio? ¿qué tengo que preparar para mi clase por la tarde con los alumnos en la licenciatura sobre epistemología? ¿cómo voy a comunicar algo? pero sobre todo eso es una pregunta no es una respuesta y con respecto a la lógica formal pues en una etapa los niños tengo sobrinos y quieren saber por qué realmente existe Santa Claus ¿sí? ¿sí o no? ¿qué está pasando? entonces ahí entra el pero es el surgimiento de 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 un enfoque hacia coherencia completud y el uso de símbolos al principio para los los jóvenes es estética que Piaget toca mucho más la parte de senso motor pero hay toda una estética que nos falta mucho en el aprendizaje de las matemáticas ok pero ahí es una es una búsqueda encarnada y sin diferenciación pero surge en la pregunta mami ¿por qué la luz? ¿qué está pasando? y mamá no sabe la respuesta pregunta a tu papá y él tampoco y lo que pasa es que si la escuela nosotros maestros no somos honestos con el 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 yo no sé y no sabemos en este momento en la historia la respuesta va a ser pues ya investigarlo ok no hagas esta pregunta no seas tonto en lugar de vivir el misterio de la historia la lógica natural la inteligencia es la emergencia en la historia es un proyecto de billones de años de este animal con palabras poco a poco a poco descubriendo qué está pasando con mi inteligencia y a lo mejor con respecto a las noticias crisis finanzas no nos va muy bien con el cuidado con nuestra lógica natural y es problema de la educación sí porque si no hay preguntas en mi salón no va a ser aprendizaje si estoy pegado a mis apuntos o si los alumnos tienen que aprender eso o aquello entonces para mí la prioridad es la lógica natural y de ahí puede y ha surgido en la historia varias lógicas no solamente una aquí estamos hablando de la lógica pero pregunta Jesús hay varias después de Goudel no hay ni lógica completa entonces pero el enfoque es la primacia del querer entender querer conocer y ese es el niño nosotros tenemos que aprender de ellos no a reversa esa es la propuesta de ayer la importancia entonces aquí entonces la psicología educativa la misma lógica entonces responde a una pregunta a una reflexión a un pensamiento crítico que es el campo filosófico por eso es importante Jesús que podamos distinguir entre la enseñanza y el aprendizaje si hay alguna distinción o son lo mismo yo creo que hay dos momentos pues que son muy relacionados son muy ligados porque finalmente tal vez si pensamos en un profesor que imparte una materia una clase un seminario pues es un profesor que busca una estrategia para enseñar el conocimiento que él tiene sin embargo hay otro momento que probablemente es el momento más importante el momento en el que el alumno logra asimilar adaptar ese conocimiento que el profesor da y lo aprende por ejemplo hay un epistemólogo también de la educación Bruceau dice él establece un programa que llama la teoría de situaciones didácticas donde establece como situación cualquier relación con el objetivo de enseñar algo que se da entre el profesor y entre el alumno entonces dice bueno una situación se llama situación didáctica cuando el profesor plantea una situación plantea un ambiente donde desea enseñarle algo al alumno y una situación se llama didáctica cuando ahora es el alumno que toma parte de los elementos que le da el profesor pero él construye su propio aprendizaje que por cierto esta epistemología educativa es basada justamente en la epistemología de Biaget ¿qué punto hace referencia a Bruceau que es un punto muy importante dice es muy importante que en este segundo momento la situación que llamé a didáctica no esté presente o no haya una relación con el profesor es una construcción que el alumno por sí mismo debe de hacerla y de constatar qué respuestas dio qué resultados obtuvo y qué procesos hizo y también tener la oportunidad de poder modificar los procesos cuando sea necesario para dar nuevos resultados y entonces dice Bruceau pues si logramos hacer ese cambio o sea que el alumno pueda reflexionar sobre su propio aprendizaje sobre sus propios procesos entonces tenemos que el alumno ha aprendido algo una autorregulación Edgardo en este caso por ejemplo de de esa lógica natural de la que James defiende pues a capi espada ¿qué tanto hemos alcanzado algún rigor? recordemos la lógica que decíamos que estudia la lógica y decíamos o la estructura del pensamiento y luego decíamos y cuáles son nuestras estructuras del pensamiento y encontramos el concepto el juicio el razonamiento con lenguajes todavía aristotélicos de la lógica antigua ¿qué tanto vino a mejorar la lógica con una simbología donde sustituyes oraciones por proposiciones que al final de cuentas cuando uno se pregunta que es una proposición estamos en un en el campo de la filosofía de la psicología ¿qué tanto vino a potenciar a la misma lógica natural la cuestión simbólica? yo creo que sin duda la potencializó para poder hacer patente el el hecho de la forma de la argumentación más que el contenido o sea lo digamos que potencializó en cuanto a técnica porque entonces te permitía mayor poder de deducción entre otras cosas pero hay una cosa muy importante que sí aportó Piaget digamos que yo creo que a la lógica y que sería bueno revalorar por ejemplo él hablaba más que más que nada de operaciones lógicas pero son operaciones lógicas que después vienen a caer en lo que nosotros llamamos las operaciones proposicionales pero en principio son digamos más sencillas más generales mejor dicho que son la seriación y la clasificación y en base a eso el niño va construyendo todo lo demás todo esto enmarcado en un concepto en una conceptualización en la cual te dice que lo que lo que realmente apremia al sujeto es poder hacerse algo en una realidad cambiante entonces te dice que ahí surge el estudio de las invarianzas de las invarianzas es decir aquello que no cambia y aquello que no cambia va a ser la génesis de su lógica el estudio de lo que no cambia para poder entender porque todo cambia en este mundo entonces hay que ver aquello que en un momento determinado no cambió yo operé me moví pero algo no se movió que fue que inclusive eso es vamos a ver sobre este mismo razonamiento que concluye James que inclusive sobre sobre este punto es que habla de este grupo de transformaciones de ella en su obra este grupo de transformaciones que llamábamos el grupo de Foncareo el grupo de Klein que en realidad es un grupo de estructuras lógicas de operaciones lógicas donde él habla de la importancia que tiene este grupo estas cuatro operaciones de las que él maneja y después una combinatoria que se forma con ese grupo donde él dice bueno pues las distintas formas de razonar de pensar están escritas en esta combinatoria que es una parte muy interesante otro de los puntos importantes que yo considero en el pensamiento de Piaget tiene que ver con la percepción de espacio por ejemplo generalmente nos dicen inclusive nos dicen en el área de las matemáticas bueno el espacio generalmente cuando piensas en espacio piensas en una geometría y esta geometría tiene que ser una geometría euclidiana en un primer principio después una geometría proyectiva y al final dices ah si la geometría más difícil o por decirlo de alguna manera la topología más abstracta no euclidiana no euclidiana y Piaget descubre algo muy interesante dice el espacio de la parte práctica pasa de ser subjetivo a luego objetivo antes de alcanzar el espacio de representación bueno realmente lo que nos dice Piaget es que en general el espacio del niño es un espacio topológico no es un espacio geométrico en su primera instancia sin embargo se nos enseña al revés se nos enseña que la parte topológica es la parte más difícil Pérez lo dice lo voy a citar textualmente la topología constituye el capítulo más elemental de la geometría ¿por qué? porque ignora las rectas las distancias los ángulos o sea la primer la primera sensación del niño en un espacio es que el niño no puede medir eso es hasta después y entonces es cuando surge la sensación o la percepción de la geometría entonces creo que el pensamiento de Piaget es muy interesante porque nos permite comprender mejor cómo es que el niño realmente opera opera su estructura su estructura lógica y que muchas veces las planeaciones que hacemos en la parte educativa por ejemplo la enseñanza de la misma lógica de la misma psicología o de las mismas matemáticas no están basadas en lo que realmente ocurre en el niño sino más bien en una planeación que se hace desde un punto de vista axiomático argumentado por el área del conocimiento pero no por cómo aprende la persona James James puedes tú concluir sacar una conclusión de lo que aquí se ha dicho y agregar algo singular tuyo pues déjame intentar lo único que yo quisiera agregar es que parte de de esta estructura lógica por decir es es una pasión no una acción cuando se nos ocurre una pregunta esta es es un don porque no podemos yo puedo apagar aprender la luz no puedo apagar aprender mis preguntas se me ocurren esta pasión es importantísimo en el aprendizaje nosotros profesores cuando una alumna de cualquier edad tiene la coraje de hacer eso es un momento sagrado esto no está aparte de epistemología genética de Piaget porque Piaget al final no encontró este niño Piaget con sus preguntas así es una historia largo que tiene que ver con la epistemología genética dialéctica después de Sócrates de un futuro Piaget más o menos enfocado en los pragmatistas James y Dewey Bergson la escuela Borsberg con cosas bien interesantes sobre la acción pero hay algo muy importante que es una pasión viene de la latín pati y el chispazo también es una pasión al principio del chispazo puedo hablar pero sin el chispazo estoy fingiendo con mis notas entonces es sumamente importante tomar en cuenta la pasión no en el sentido de emoción más bien en el sentido de que la paciencia con los niños y con la historia que poco a poco van surgiendo las preguntas vamos a concluir con Edgardo nada más me encantaría rescatar una cita donde dice que realmente entonces cuando el niño en el niño surge la el pensamiento formal te dice entonces Piaget que entonces lo real se subordina a lo posible y eso es muy importante porque entonces te habla de la lógica como algo que te permite explorar todas las posibilidades y eso es muy importante no solamente darte cuenta de la configuración actual sino de todas las posibles configuraciones te permite una puerta al futuro y a ver y a imaginar cosas que no estás viendo pero pueden ser pues yo creo que el tema es pues es infinito en realidad y que bueno que así sea que no esté cerrado pues hoy concluimos esta charla esperemos la próxima que no sea la última que no sea la última y si pudiéramos concluir Edgardo James Jesús y gracias por tu participación que como el conocimiento y la construcción del conocimiento no es tan frío no es tan calculador sino como decía James hay una pasión hay un asombro y siempre hay una una pregunta que resulta interesante y como decía James allí está Sócrates presente preguntando al común de los mortales y de alguna manera construyendo en esa lógica natural todo lo que se refiere a conceptos y categorías y pues agradecemos su presencia y nos vemos la próxima gracias 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 Gracias.